testimonios el amor bendito de jesús de nazare por medio de la predicación de su siervo ricardo claure peñalosa soy de acá del benin mi nombre es eida añe jacín youtube en esta gran bendición gracias al señor en ese amor bendito amor que sana ese amor que liberta ese amor que da vida gracias mi señor que yo hermano lo sentí es tu hermana yo lo he sentido hermana cuando el pastor entró empezaron las alabanzas y en todo el pastor y desde ahí yo me quebranté un quebranto que le entregué a mi señor ese corazón ese corazón sincero yo le entregué a mi corazón como mil gracias señor porque yo hermana estuve ahí sentí esa presencia de mi señor sentí mucho hermana él me libertó él me fortaleció en medio amor ese amor bendito y gracias padre le dije porque yo estaba con mis manos extendidas cuando él sentí que me puso algo en mi mano gracias señor le dije luego sentí hermana que me abrazó yo sentí hermana ese abrazo del señor tan lindo tan amoroso nuestro padre celestial gracias señor le dije que hermoso hermana estar en esa presencia del señor yo hermano he sentido ese abrazo que él me dio y que también hermana gracias a mi madre yam higurio mi cariño al amarillo en esa presencia del señor en esa senna tan grande tan hermosa yo sentí hermana gracias padre celestial terío y gracias señor y buenas cosas tan hermosas y de su amor a mi Dios hermana muy hermosa, por eso yo lo animo en el amor del Señor, que sigamos adelante porque el Señor es un Dios amoroso de nuestro Padre, este amor sincero, este amor verdadero de nuestro Padre celestial, gracias Padre Oresía, Padre amado, porque el Santo yo le tomaba acá y el todo me consiguió, el todo, y tuve en esas penas, oh bendito, tuve en esas penas, mamá, yo lo he vivido, yo lo he vivido, que aún ahora las puertas se quebran todo lo que yo he vivido, yo he vivido, fue el abrazo de amor de mi Dios, bendito, vamos en tanto, hemos ido de aquí, hemos ido de aquí en la caravana, con nuestros hermanos, todo tu vida, bendito, porque no todo no va a perderte, esa gran bendición, ese amor que liberta, ese amor que sana, ese amor bendito, hermana, gracias Padre, terracio, gracias Padre, lo bendito, a mi pastor, my pastor Carlos Laure, lo amado, y que el Señor, su guardia y lo cool y lo protege por donde él esté, y bendigo, bendigo a todos mis hermanos, y de Bolivia a las naciones, bendigo, Con el amor del Señor los bendigo a todos, que todos somos uno, solo una familia, un ejército tan grande que el Señor ha levantado. Los animo a todos mis hermanos y los saludo con la bendición de mi Padre Celestial. Amén, hermanas. Señor, me bendiga, hermanas. Testimonios. El amor bendito de Jesús de Nazaret. Por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa.